adiós personas que se han tirado de ahí arriba al charco han perdido la vida hello 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 youtube que lo que dice mi gente y estuve entrenando gafita usted se acuerdan de esta gafita si no se acuerda acuérdense que son mis gafas favoritas la que yo he usado en todos mis blogs anteriores cuando yo comencé a hacer esta vaina aquí vamos a saludar a mi primo antes de comenzar el vídeo de me antoni que lo que me mandan un saludo y al tigre de camen y todos vamos aquí aprovechando el paisaje la vista y aparte de que somos vecinos de solares todavía hacemos algo de aquel lado no vamos a ver de aquí allá nosotros hola bombón hola cómo estás miren a bombón ahí lo que querían ver a ella estamos aquí viendo el trabajo se está haciendo al lago y ahora se va a comenzar a quitar la islita de la que le abre pero hoy lo que vamos a hacer algo diferente porque ya que bombón está aquí vamos a hacer una aventura por ahí por una montaña de ese entonces nos vamos a ir para el salto baiguate el hombre sacando la piedra y yo entrándola baby pero dime y tú como tú estás pero dime algo porque estamos perdida pero estoy aquí de regreso así que vamos a pasarla bien vamos a disfrutar la vida vamos a conocer lugares nuevos vamos a nadar vamos a volar vamos a hacer muchas cosas pero para eso tienen que suscribirse y comentar y compartir y gozar y yo feliz que tengo mis nuevas gafas quien trajo mi gafa quien trajo me encanta esta gafa que esta gafa son de guerra no se cae no se cae no se cae no se cae el que se va a caer soy yo por ahí bueno vamos ahora a buscar el for wheel y de aquí nos vamos para el salto bueno y vamos a vender solas de allá arriba y vamos a comprar una lomita guau como como te sientes de vuelta me siento en casa con mi marido no me siento en casa extrañaba lo que es la república dominicana el clima la comida extrañaba a danilis aquí extrañaba mi cama extrañaba los cafés es en fin en conclusión extrañaba todo de verdad que si tenemos una maravilla de país y lo importante es que lo estamos disfrutando y más que todo le estamos mostrando a ustedes de la maravilla de su país y las cosas bella que tiene y lo simple que es disfrutarlo así que ya ustedes saben disfruten mucho cómo se debe sentir esa vaca esa vaca miren en el medio de pueblo y esa vaca ahí por qué no eres un niño normal un maniquí en cuero viste está raro eso hay que poner una querella en el departamento de justicia vamos a dar una secadita el motor y no lo llevamos gracias mani tu sabes que yo chocé dos anoche verdad que chocaste dos dos gente rest in peace que pasó que venimos a buscar el primo y el primo no está cuando que bueno por aquí vamos con un rescate ahora esta zona dice infrescate y que sube la madera y vemos el berro oh te falta aire este lado por eso me estás jalando para allá y me eche para este lado y como quiera vamos para el salto baiguate ya de aquí para adelante todo lindísimo y y y y y y y y ¡Suscríbete! 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 al salto Baiguate ¿Tiene clavo? ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! Ponlo aquí pegado Para yo coger una imagen Llegamos a la entrada del salto Ahora aquí vemos el más esperado Duramos dos horas esperándote allá Ese trayoncito fue por esperarlo ahí ¿Cómo te sientes? ¿No te pasó nada? Nítelo, estoy nítelo La dama aquí fue que estoy clavo ¿Cómo tú te llamas niña? José Lina José Lina, un placer Dani, viva Igual ¿Ya usted es de parte de la familia aquí? No, ni de la otra John Bueno, vamos a caminar un poquito para el salto Para allá volar el drone Y que ustedes vean eso Un señor nos dijo ahí Como que no nos podíamos meter a bañar Porque se ha ahogado muchísimas personas Y parece que es muy peligroso Dice que eso es una vigilada Ya estamos vigilando nosotros Mira eso Eso es muy genial Ay, Dios mío Mira, uno se pone inventado Y si se cae para allá uno ¿Ve cómo es eso? No, mi amor, es tu final Ay, Dios mío ¿Estás cansada? Cansada, pero por favor ¿Ahora qué está comenzando? Es que suena sin aire de tú Ten cuidado ¿Cómo vas? Si necesitas respiración boca a boca Rápido Tenía mucho tiempo sin llegar aquí Pero le digo la verdad Esta vaina está lindo Yo nunca me imaginé que esto era así Ah, Antonina Esto era un monte cuando nosotros veníamos aquí Oye, esto era un monte Yo era un niño y venía aquí Aquí no Lo que a mí no tenías que quitar la mata Que te quedaban en el tren ¿Era así? Porque no había limpieza Y hoy en día ya esto genera mucho empleo Un flow Mantenga la limpieza Por ahí te ven una culebra nubeja ¿Qué es lo que debía ver? Culebra Yo tengo una culebra aquí, papá Parece una culebra saludable Los que están aquí son culebras venenosas Me gusta cómo se ven esas rocas Esas rocas se ven heavy Así son cortas Parece mandado a ser Y eso no Allá ya podemos ver el río Vamos allá Ya estamos llegando al salto aquí Vamos a la parte de arriba Para de aquí volar el drone Bueno, suban con cuidado para acá Aquí estamos En la cima de la chorrera Y aquí voy a sacar el drone Para que ustedes vean Qué lugar más espectacular ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Atiende, bebé, que cuando tú te llegas hasta aquí es peligrosísimo. A mi favor, bebé. Bueno. ¿Qué tú te piensas? Que yo soy un rookie. Bueno, bebé. Tienes que estar aquí, vas a darle para allá. Vamos con mucho cuidado, mi amor, ¿ok? Ok. Necesito que estés siempre bien. En la cámara. Señores, le voy a decir algo. Ustedes se piensan que esto es fácil, pero sí es fácil, no es tan difícil. Simplemente hay que tener como la mentalidad de ser Spider-Man. Spider-Woman. Llegamos. Señores, yo nunca había venido a ver este lugar. O sea, viviendo de Jarabacoa. O sea, siendo de Jarabacoa. Nunca hubiese venido a visitar este lugar. Pero les cuento que la sensación de la naturaleza, la atmósfera, es increíble. Increíble. Tengo que enseñarles lo que está pasando aquí para que ustedes tengan una idea de lo que yo estoy hablando. This is incredible, incredible, incredible. La vida es demasiado simple. La vida se disfruta con tan poco. Simplemente hay que saber vivirla. Y acomodarse a ella. La vida es simple. Y encontrar una persona que se simile a ti. Una persona que sea tan loco como tú. No tiene preso. A mí, mira a Dani donde está ya tú. Ahora yo le voy a enseñar algo lo que vamos a hacer. Le voy a enseñar algo que vamos a poner la cama así. Señores, estamos frías. Pero sigamos explorando. Oye, esto donde nosotros estamos es mucho más peligroso de lo que usted se puede imaginar. Ella está sentada y yo allá abajo en ese pico. Y ella es de mañana. Sí. Yo estoy nervioso por ella, no es por mí. Como que no me gusta este corito así. Está gracioso. Esas imajencitas debieron de quedar bonitas ahí. Yo creo que sí. Sí, ¿verdad que sí, mamá? Yo estaba asustado cuando tú estabas en la chorrera. Ahí, 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 ahí. En la chorrera, ¿eh? Sí, porque tú te... Pero yo estaba leísima. Pero te ves sequitica. Pero estaba lejos. Por lo menos me entré los pies. Exacto. Sí. Ahí esa es la piedra donde yo estaba, que estaba más asustado que un gato. Yo estaba sentado ahí, pero yo no quise seguir más. Porque yo dije, no hay necesidad de yo poner mi vida en peligro a ese nivel. Y se ve que por ahí nadie camina. Por esa puya, ve. Este del lado y el lado. Esa puya es libre. Dale para allá, mamita. ¿Por ahí? Sí, por allí. Un ejercicio live. Live. Estoy aquí arriba haciendo un par de tomitas, aprovechándome. A mí me encanta hacer videos con bombón porque yo soy un buen videógrafo. Y yo puedo hacerle todo más heavy a ella. Saludos. Saludos. Dale para arriba, primo. Saludos. ¿Te va a entrar? si, 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 ah pues mira cuando tu vayas caminando para allá, yo te voy a subir de ahí, ok está frita esa agua, está fría, fría, fría wow, que lindo, oh my god que chulo, estas rocas se ven como, como mamey que heavy yo también, ¿cómo te sentís? me siento bien me siento rica esto está chulísimo, bueno aquí estamos disfrutando de la belleza de la chorrera está lindísima, hay un airecito frío que sale de ahí, siéntese aire mami aire con agua, esa pared, no sé por qué razón está totalmente orange, totalmente mamey aquí vemos la piedra, bien bonito, ahí arriba era que yo estaba, en ese pico y una cueva para allá grandísima este es el famoso salto by water, ahí aunque ustedes, aunque no lo crean, y ustedes vean este río así, pero ahí se han ahogado muchísimas personas en ese lugar, no sé cómo el sistema si es que lo metes para allá, o el agua sube, no sé cómo es, pero ha habido muchos problemas aquí otro problemita que ha habido aquí es que, personas que se han tirado de ahí arriba al charco, han perdido la vida, ya ustedes saben sabía eso, aquí muchísimas, aquí se tiene un tipo de ahí, se los pierde el hueso hazlo que bebes si no hay agua para hacer eso bueno, ya vamos a dejar el salto aquí, vamos ahora a dirigirnos hacia un restaurante a comer algo porque hay hambre, hay hambre, hay hambre, es una hambresita mami, mira una hambresita, sí una hambresita ¿cómo se senten ustedes? aquí en el estambulado, que es un que está dejado está congelado, está ahí antes se metía como que nadie, nadie, ahora de que está congelado oye, el tipo dijo, no se bañen, y como quiere que se bañen con agua pero yo no entiendo, ¿cómo que se va a ahogar ahí? ¿cómo que funciona eso? háblame de eso lo que pasa es que ya se secó, el agua bajaba tanta agua, que la arena no se quedaba ahí, bajaba todo abajo ya, estas piedras estaban tapadas de agua, muchas veces, estas casi estaban tapadas de encima y el agua llegaba hasta allá ok, entonces era todo eso, eso agua ahí está tapada una cueva, que le llamaban la cueva de los indios, donde están esos árboles está tapada y de esas peñas, de ahí el último que se mató, fue subida hasta allá pero ¿cuál peña? ¿cuál peña? esta que está aquí, yo creo donde ya los árboles las tapan ya y ese tiro, de ahí arriba, ese tiro y que tan ahí no era tan alto, no? no, no era tan alto, pero sí, se llenó de tierra, no estaba tan profundo hay días que por bajar tanta agua, se pone hondo, y cuando hay poca agua, la arena se estanca ahí y ahí se jodió mayormente golpe abajo no, porque abajo no hay nada pero era porque no sabía nadar ya los demás se ahogaban así ¿cómo? ¿tú sabes nadar? sí pero bien, 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 bien es que algo que tú no has visto, todo eso es una sola piedra se da la vuelta así y todo oh my god entonces aquí abajo es una piedra también esto es una roca completa se da la vuelta a aquel lado no hay división no tiene división es verdad? wow, que roca vino con los materiales ¿qué te parece el lugar? hermoso ¿te lo recomendarías a alguien para que lo venga a ver? a todo el mundo, debería venir a verlo esto está de Nueva York de Nueva York ya llegamos donde están los motores una caminadita como fresh entonces esa agua, Antonio, ¿y eso lo sacan del río? esa agua va al canal por todo el camino llega a muchos jardines de flores y alberro y pasa por todo la rebalaguer las joyas todo eso entonces para regar que lo usan esos son regaderos la sacan del río esa agua y la distribuyen donde se necesite bueno hasta aquí el video de hoy recuerden suscribirse darle like compartan comenten y vamos a seguir enseñando lo que es la República Dominicana un paraíso bye nos vemos y esto fue un placer no me jodas no te jodas bye bye cuídense y volvemos chau chau no chau 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 y co no Gracias por ver el video.